Los medios de comunicación son muy importantes para hacer velar los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes. La guía titulada Comunicación para la Protección de la Niñez tiene como objetivo priorizar en la agenda mediática a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos a través de la protección integral y la promoción del ejercicio efectivo de sus derechos y garantía. Hoy hablamos de derecho a la salud, entonces difundir un poquito más el tema de salud, derecho también a la vida, difundir este tema, entonces nosotros le vamos a dar unos contenidos mínimos. Por lo que existen medios específicos para que los medios de comunicación puedan dar a conocer o informar, promoviendo un camino de actitud social y familiar en relación a conductas nocivas que naturalizan la violencia, la discriminación y el abandono de niñas, niños y adolescentes. Estamos viendo que los índices tanto de violencia vinculada al infanticidio o a violencia sexual está generando mayores números. Por tal razón es considerado como un valioso aporte de los medios de comunicación y trabajadores en relación a promover una agenda mediática basada en el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Hablando de los derechos, hablando de cosas positivas para los niños, de actividades positivas para ellos, porque definitivamente los niños no son el futuro de nuestro país, son el presente. Si queremos tener una mejor sociedad tenemos que trabajar con ellos protegiéndolos y dejando que ellos hagan lo que tienen que hacer, ser felices, estudiar, darles mucho amor y cariño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un placer tenerla acá, directora. Muchísimas gracias, Priscila. Un saludo también a Vero. Bueno, y saludar también a Vero Pérez, quien le pone esa voz, esa canción que nos ha conmovido a todos el Día del Niño. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto tenerte acá. Gracias, Priscila. Gracias. La verdad es que para mí ha sido un placer recibir la invitación de Nino. Yo siempre, desde que la conocí, le dije me encanta lo que estás haciendo porque me parece que es un trabajo sobre todo honesto y es bien de corazón y eso se nota cuando hablas con ella y cuando te expresa todo lo que quiere hacer. Y creo que lo que más me ha gustado ha sido esa honestidad que he sentido y por eso yo también he decidido aportar en esta campaña. Bueno, el aporte de Vero es la canción y el video que ya habíamos compartido con ustedes en alguna oportunidad y si lo tienen listo, por favor, el video y la canción, porque además cuéntanos un poco de lo que te inspiraste. Me gustó mucho lo que explicabas hoy en la presentación. Estaba súper emocionada hoy día, era como que sentía un poco así como, no sé, los nervios y era un poco de toda esa sensación de realmente lo que está pasando, que es lo que tú decías en la presentación esta mañana. Es como los índices de infanticidio son cada vez más espeluznantes y yo decía que justamente me preguntaba qué es lo que está pasando con la humanidad de la gente para lastimar tanto a los niños, a sus propios hijos y toda la violencia que está aconteciendo. Es como increíble, no se puede pensar y de pronto, ¿dónde está tu corazón? Es una canción que justamente está llamando a la reflexión a todas estas personas que de pronto no están reflexionando y no están dándose cuenta de lo que es ser niño y lo que es la humanidad básicamente. Entonces, por ahí va un poco la canción de hacerte pensar en lo que es ser niño, que es crecer con tu familia, crecer con tus papás y dónde está el amor. Hoy hablábamos sobre esta nueva campaña que tiene que ver con los medios de comunicación porque hay un puente muy importante entre las autoridades y la sociedad que es el medio de comunicación y lo que uno dice tiene un impacto en la población y eso es lo que queremos nosotros lograr. Sí, definitivamente Priscila, la guía de contenidos mínimos que la hemos denominado creo que acertadamente comunicación para la protección tiene que ver con la implementación del decreto supremo 3461 que ha sido promulgado el 18 de enero de este año, pero además con un alto componente de no sólo convocar a los medios para que puedan cumplir con un pauteo en spot, en jingles, sino también... Comunir con los minutos y listo, ¿qué te importa? Repetí, lee la norma y ya, no así. La idea no es tener una mirada únicamente del sentido cuantitativo, del cumplimiento de minutos, sino que también los medios puedan ingresar en una lógica de alianza para la protección de la niñez. Hoy día me preguntaban, ¿qué es comunicar para la protección? Y básicamente son ideas muy simples, pero que tienen un impacto importante. Por ejemplo, generar, elaborar contenidos comunicacionales que convoquen a la protección, que convoquen a la denuncia, que ahí donde exista maltrato contra los niños, podamos nosotros, seamos familiares o no, denunciar esa violencia. Los niños no tienen la posibilidad de recurrir solos, de repente, a la policía, a la defensoría de la niñez, y nosotros somos actores claves, y en este caso los medios de comunicación son actores claves para esta alianza. Si me permiten, por favor, vamos a observar el video en el que justamente se habla de esta campaña. En palabras sencillas, ¿qué se quiere hacer con esta comunicación, esta nueva comunicación? Comunico protegiendo a la niñez. Veamos por favor. Proteger a los niños desde nuestro rol de periodistas es muy importante. No fomentemos el sensacionalismo en noticias que estén relacionadas con la violencia hacia los niños. Comunico protegiendo a la niñez. Bueno, ese es uno de los varios que van a salir con diferentes comunicadores, y yo de verdad me siento muy honrada y agradecida porque me hayan tomado en cuenta para participar de esta campaña, directora. Yo creo que tanto Vero como tú son dos mujeres que dentro de sus espacios, que desde sus espacios aportan día a día a mensajes que motivan a, no solamente a la protección, sino a vincular la vida con la alegría, con la esperanza, y creo que eso es tan fundamental. Por eso el haber pensado en ti, Priscila, como portadora de este mensaje, que tiene que ver con la coherencia entre lo que uno dice y hace, es fundamental. De la misma manera, pensar en Vero ha sido llevar este mensaje a través de una voz que consideramos que es una voz que definitivamente va a llevar este mensaje con algo que es importante. Para mí la música es un lenguaje universal y no podía faltar la música en esta campaña tan importante de reivindicación de los derechos de los niños, pero principalmente de protección a ellos. La alianza de medios de comunicación de artistas como Vero es muy importante para llegar con ese mensaje, ¿verdad Vero? Bueno, justamente sí, de lo que hablábamos esta mañana, creo que lo más importante es poder generar esa empatía en la gente, ¿no? Y al momento en el que tú conversas con una persona y le transmites un mensaje, algo le va a quedar. Creo que una manera casi inconsciente de transmitir un mensaje es a través de la música, porque no te habla la razón, te habla el sentimiento. Entonces es muy importante que se entienda este mensaje y creo que el arte en general es una manera maravillosa de generar cultura y generar amor y generar empatía y generar todo esto que hace que una sociedad avance y sea respetuosa con el prójimo. Yo creo que la música es algo que tenemos que siempre apreciar y respetar, porque va mucho más allá de la racionalidad, como te decía, va directamente al corazón y me parece muy importante que se escuche y se entienda bien el mensaje que se está transmitiendo. Una guía de comunicación con la visión de los periodistas, de cómo informar, qué debemos hacer para proteger la identidad de los niños y vean este video que va a empezar a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación comprometidos con la niña. Proteger a los niños desde nuestro rol de periodistas es muy importante. No fomentemos el sensacionalismo en noticias que estén relacionadas con la violencia hacia los niños. No permitas que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean vulnerables. Ellos tienen derecho a un trato respetuoso y que se los cuide en todo momento. No reveles la identidad de las víctimas ni de su entorno familiar dando datos personales de niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia. La agenda temática que hay en esta guía es muy importante porque no solo debemos nosotros como medios de comunicación y periodistas tener espacios de temas de la niñez cuando hay abuso, cuando hay violencia, cuando hay casos específicos, sino mantener una agenda en el tiempo porque no solamente son los niños abusados, son los niños trabajadores, son muchas cosas de las que se pueden hablar de la cultura, del arte de los niños para impulsar valores. Es una tarea que se tiene establecida en esta guía que no es una imposición, sino una alianza. Así es. La guía propone un contenido vinculado a una agenda temática para que cada mes podamos trabajar desde el Estado, en este caso también los medios de comunicación, con temáticas específicas. Por ejemplo, en mayo queremos proponer el tema del derecho a la familia, a la restitución del derecho a la familia, porque nos preocupa muchísimo no solamente la violencia, sino el abandono familiar. Los niños están expuestos a muchas vulneraciones y creo que una de las mayores tiene que ver con la orfandad, con el abandono. Y consideramos importante poder hablar de la pluralidad de las familias, de la pluralidad que no solo implica que un niño nace desde una gestación biológica, sino también desde una gestación de amor adoptiva. Entonces creo que son infinidad de temáticas que podemos trabajarlas desde conceptos positivos, conceptos esperanzadores. Y lo que tú decías, Priscila, me parece fundamental. No solamente desde un titular que lleve a ver a un niño en una situación de vulnerabilidad, sino también empoderar a los niños y ver a los niños desde su potencialidad y de estos mensajeros de esperanza, de paz, que construyen hoy y que van a ser realmente los portadores de una sociedad futura que es la que queremos. Y la apuesta tiene que ser el día de hoy. Sí, yo creo que es muy importante, Vero, y no sé si coincides conmigo, en que si queremos tener una mejor sociedad con niños no violentos, con niños que respeten los derechos de los otros, o con adultos, es trabajar con los que están ahora. Y estas campañas que van dirigidas a los niños cuando dicen no botes la basura, no hagas esto, no hagas lo otro, y ellos te llevan el mensaje como adulto, dices, Dios mío, ellos van a tener otra mentalidad de aquí unos años. Entonces, ¿son el presente para tener un mejor futuro de sociedad? Exactamente, eso te iba a decir, que lo que dijiste esta mañana me pareció fabuloso, que generalmente siempre decimos los niños son el futuro de la sociedad, pero no, también son el presente. Y algo muy lindo de esta campaña que me comentaban, y no es que para generar esta guía trabajaron con grupos focales de niños. Entonces, todas estas ideas fueron saliendo a partir de los niños también. Entonces, creo que es bien importante, siempre se lo trabaja, toda ley y toda guía se trabaja un poco así como desde arriba, desde una mirada de adulto. Pero lo lindo es que se trabajó con niños y me encantó que estuvo hoy día Darío, que es representante del comité de los niños. Y creo que ha sido muy importante que él esté como representante, el único hombre estaba en la testera, pero me pareció fabuloso, porque realmente era como que, ahí está Darío, un niño maravilloso que tenía muy claras las ideas y como que dijo, nosotros vamos a estar detrás de los medios, ahí viendo si están haciendo sus trabajos. Ellos nos van a fiscalizar, creo que son los mejores fiscalizadores que uno pueda tener. Yo creo que es bien importante que todos estemos conscientes de que, como tú decías esta mañana, los niños son el presente, no solo el futuro. No, definitivamente. Ahora, yo sentí, no sé cuál la percepción de ustedes, que la reacción fue muy positiva de los medios de comunicación, de ese compromiso, y yo creo que todos tenían ese compromiso individual, pero al ver que hay una sola campaña, hay una sola línea, es que hacemos fuerza sobre una sola, ¿no? Y todos nos manejamos por esa línea que no tiene nada que ver con colores políticos, con responsabilidades del gobierno central, departamental o municipal. Si todos trabajamos unidos en pro de la niñez, yo creo que el trabajo puede ser realmente importante. Y hay campañas muy lindas. Hoy día me gustó mucho ver al representante, por ejemplo, del municipio de La Paz, porque ellos tienen una campaña muy interesante con la historia de Valeria. Es una historia muy linda de esta niña que sufrió abuso, ¿no? Y que se está trabajando en una agenda también, manteniendo en el tiempo estos temas de los niños. Qué lindo que se pueda trabajar en coordinación con los municipios, por ejemplo. Definitivamente. Las agendas en realidad tienen que ser compartidas con visiones únicas que son la protección integral de la niñez. Esta convocatoria tiene que ver con todas y todos. Creo que solamente vamos a poder generar resultados de impacto en la medida que tengamos lo que tú acabas de decir, Priscila, una mirada de protección que no nos vincule en una situación sectorial, institucional, política, sino en un resguardo, el convertirnos en guardianes, en protectores de la niñez, más allá de dónde respondamos, en qué trinchera estemos. Pero creo que lo más importante son ellos. Y trabajar, y creo, lo que decía para mí, Vero, es bien importante el trabajo no solo por los niños, sino con los niños. Ellos son portadores de mensajes importantes y tenemos que tener la capacidad de escucharlos y de poder llevar esa participación no solamente simbólica, sino la participación que pueda vincularse como en esta guía. Esta guía que ha sido, que ha iniciado en realidad con grupos focales a nivel nacional. Hemos estado en el Plan 3000, hemos estado en Ciudadela Ferroviaria con grupos de niños, bailón, grupos de niños que nos han dicho cuál es la percepción que ellos tienen de los medios de comunicación y cómo quisieran también que los medios de comunicación respondan a sus necesidades. Algo que tenemos pendiente y que salió en los grupos focales es trabajar en redes sociales, es algo que ellos han demandado, porque al final ese es el lenguaje alternativo en el que ellos están ahora. Entonces, seguro, recibiendo el mandato de ellos, pues ahora nos vamos a poner en campaña con un trabajo, con un nuevo desafío de trabajar una estrategia digital para redes sociales, porque es el pedido de ellos. Bueno, felicidades, felicidades, Vero, por ese compromiso con la niñez. Es muy importante sumar más voces, más gente, más medios, que esto no sea de dos, tres, cuatro personas, sino de todos, para que podamos proteger a los niños con todos sus derechos, porque también comentábamos esta mañana, es muy fácil hacer leyes. Están escritas, están en el papel, tienen un hermoso título, lo que ustedes quieran, pero el aplicarlas, ahí está lo difícil. Ahí es donde realmente tenemos que ser ciudadanos correctos, papás, mamás, medios de comunicación comprometidos con la protección hacia la niñez, y denunciar cuando veamos algo que no está bien. Y hago yo mi primera denuncia. Hoy veía la marcha de los mineros, de los trabajadores de Choja, y tenían a los niños gritando en la protesta, sus hijos, que decían, tenemos que sacar a nuestros hijos. O sea, ellos no tienen absolutamente nada que ver ahí. Y alguien tiene que hacer algo para que entiendan ellos que los niños no tienen por qué pasar por eso. Es que todavía es el sentido adultocéntrico de seguir utilizándolos. Y creo que esas justamente son las conductas que tenemos que cambiar porque se han naturalizado. Y de alguna manera los padres muchas veces optan por entenderlos como si fueran de su propiedad, sin entender que son sujetos de derechos y que tienen una voz y que tienen un trato respetuoso que tiene que empezar en casa. Y que esas situaciones luego con el tiempo se repiten, ¿no? Si un niño ve que el padre lo golpea, él cuando crezca va a golpear a su hijo y al final es así, es un círculo vicioso que no termina. Exacto. Y a esos papás que les tocó esa niñez con violencia, ¿tiene que haber alguna forma de romper? De romper, claro. Romper, o sea, se puede, se puede hacer. Es difícil, pero se puede. Y lo que queremos es lograr eso justamente. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias por ser parte también de esta campaña. Vero, esa voz magnífica que tienes, ese talento para la composición con esa canción, nos has sacado más de una lágrima. Gracias. Gracias. Gracias, directora. Placer. Felicidades. Bueno, vamos a despedir esta entrevista con el video, con esa canción. ¿Dónde está tu corazón? Nuestro corazón está lleno de amor y tenemos que darlo a quien más lo necesita, a quienes más nos piden, los niños. Hoy volvamos a vivir el día en que nací. Tu alegría, tu esperanza y tu sentir a tu lado de tu mano crecí. ¿Dónde está tu corazón? A tus brazos me entregué, protégeme. Este es el camino donde te harás, te guiaré. Solo amor esperaré. ¿Dónde está tu corazón? A tus brazos me entregué, protégeme. Ese es el camino, me guiarás, te guiaré. Solo amor esperaré. Viene un tiempo nuevo, un deseo de colores. Hoy volvemos a vivir. Quiero amarte someday. ¡Gracias!